Les habla Diana Mabel Montoya Reina, alcaldesa local de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Para el año 2012 hemos dejado muchísimos frutos de la Bogotá Humana en Rafael Uribe Uribe, principalmente todo lo que corresponde a la contratación de 14 mil millones de obras de mitigación, más de 15 mil millones de pesos en malla vial local, importante gestión para la ampliación del CAMI de Anaturvay, obras por parte de la unidad de mantenimiento vial, el punto de exigibilidad de derechos a la salud y otra serie de temas que tienen que ver con las etnias, con los grupos más vulnerables, en especial los adultos mayores, los menores de 5 años y el grupo poblacional de mujeres y poblacional LGTBI dentro del territorio. La forma más importante de materializar el Estado Social de Derecho de nuestra Bogotá Humana es lograr la participación amplia de cada uno de nuestros ciudadanos de manera acertada. Rafael Uribe Uribe, gracias a Dios, fue la localidad que mayor participación tuvo de manera democrática en los encuentros ciudadanos, en los cabildos abiertos para el plan de desarrollo, en los cabildos abiertos en lo que tendría que ver con gobernanza del agua, juventudes y maya vía local. Para nosotros, en Rafael Uribe Uribe, la felicitación es para una serie de ciudadanos que le apuestan a una democracia directa y a una Bogotá Humana, una Rafael Uribe Humana, participativa, democrática e incluyente, a partir del 1 de enero del año 2013. Abrazos.